El momento duro fue cuando la profesora me dijo que o iba a las prácticas o suspendía el año. Ahí sí que fue el peor momento. Es que no la tuve que pensar porque no tuve otra opción, era o no acabar la carrera o no ir a la selección. Entonces al final, después de tantos años estudiando medicina, dije que tengo que acabar la carrera sí o sí porque si no voy a tirar seis o siete años. Y bueno, era un año de selección, luego sí que es verdad que no sabía si iba a tener la oportunidad de ir al mundial o no, pero bueno, al final mi futuro es la medicina y bueno, pues decidí por ello. Pero han sido años muy duros y ahora pues no sé si la volvería a elegir y de hecho las compañeras que lo están estudiando pues también lo están sufriendo. Medicina y el fútbol, o sea, yo creo que las dos una a otra me han ayudado porque tienes que ser muy constante en ambas, o sea, no puedes dejar de entrenar en una ni dejar de estudiar un día en la otra. Entonces al final ese esfuerzo extra que tenía que aplicar en ambas pues me ha servido. ¡Gracias! 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 Al final es una rueda que hay que seguir empujando y remar todos en el mismo sentido y cada vez pues irayendo a más. De momento voy a ir estudiando poco a poco y cuando vea que me voy a presentar pues ya tendré que dejar el fútbol y decidir presentar. En los Juegos Olímpicos para clasificarse te tienes que quedar entre las tres mejores de Europa dentro del Mundial y sí que es verdad que es muy complicado pero claro que lo he pensado, jugar unos Juegos es una oportunidad única, un sueño para mí estar con los mejores deportistas de todas las disciplinas y creo que sería una experiencia única y no olvidar.